De salud pública, no hay reclamos de las enfermeras en diferentes hospitales de aquí de Santiago. Veamos. Hoy nosotros nos encontramos en paralización por cuatro horas, el sector salud, para hacerle entender al presidente y a las demás autoridades que dejaron fuera de la mesa tres patas. Y la mesa tiene que estar completa. Quiere decir que los médicos sin enfermeras, sin bioanalistas, sin imágenes, no pueden trabajar. Entonces nosotros estamos demandando que al personal de salud se le aplique el sueldo como lo tienen los médicos, de un 30% que se le aplique a todo el personal de salud. También estamos demandando que las compañeras que están pensionadas ganando 8 mil miserables pesos sea igual que los médicos que se le va a aplicar un 50%. También que a la hora de pensionar un compañero sea igual que a los médicos en un 100%. Al igual que los que bajen en el hospital, que es el sector salud completo. Porque la mesa no puede ser nada más los médicos y se ha dejado fuera. Sabemos que estamos en medio de una pandemia que tenemos crisis, pero que aquí hay recursos para otros medios. Y que entonces donde debe invertirse nos invierte y decirle que ya el sector salud está agotado. Estamos trabajando más de lo que se tenía que trabajar en otro tiempo. Ya el personal de salud está agotado y no se le quiere tomar en cuenta. Entonces han llevado a que los sindicatos se reunieran y tomaran esta decisión. Esto es el comienzo. Esto es el comienzo del día de hoy por cuatro horas. Entonces se estará evaluando el paro para en las próximas horas continuar. ¿Cuál es el hospital de Comunidad de Cintura? ¿Eh? ¿Cuál es el hospital de Comunidad de Cintura? ¿Los hospitales? Bueno, la región norte. Completamente está en este paro. Entonces se va a extender a las demás regiones en los próximos días. Ahí está el paro a nivel de toda la región, de los hospitales. No es fácil. Este gobierno, señores. Este gobierno, cada día que pasa es peor. Lamentablemente. Lamentablemente. Ya, pero yo no entiendo por qué. Yo no sé qué es lo que le pasa al PRD, al PRM. O sea, al PRD. Eso es lo mismo el PRD, eso es lo mismo el PRD. No sé por qué ellos gobiernan así. No sé por qué, señores. Un desastre, un desorden que hay. Un desorden en el país. Te amo. Gran poder de Dios. Una señora está denunciando que ella está siendo amenazada.